de Mar del Plata, allí está Agustín Amaya. Agustín, buenas tardes. A ver en qué zona linda de Mar del Plata estamos. A ver, a ver, a ver. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Aquí estamos. A ver si pudiste adivinar a dónde vinimos a pasear hoy. Está en el puerto. Hay olor a... Cornalito hasta acá llega el olor. Mirá. Sí. Sí. Hay olor a pescados, mariscos. Y vinimos al lugar clásico, al que todos quieren venir a visitar cuando vienen a Mar del Plata y sobre todo vienen aquí al puerto. Y te digo que está repleto. Desde hace rato que estamos aquí, lleno, 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 total. Y hay mucha gente circulando por todo este sector gastronómico que tiene el puerto de Mar del Plata con muy buenos precios que se pueden conseguir aquí en este sector de la ciudad. Hay que estar en el centro donde están todos los locales gastronómicos o más cerca de la banquina. ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos los locales? En ese centro gastronómico que está aquí en el ingreso al puerto de Mar del Plata. Muy bien. Ahí estamos donde se encuentran los principales locales gastronómicos que tiene el puerto de nuestra ciudad, donde están los más reconocidos, donde vienen todos los turistas a comer cuando visitan nuestra ciudad. Pero vení. Vamos a lo más importante, a mostrarles qué es lo que tenemos. Mirá. Tenemos ahí la plancha, la plancha con los pescados. Mirá, y aquí nos recibe Ángel. Gracias, Ángel, por recibir. Hola, buenas tardes a todos. Bien, todo perfecto. ¿Qué pescaditos tenemos en la plancha? Acá tenemos salmón, filet de merluza y brótola. Qué rico. Ahí tenemos un salmón, filet de merluza, brótola. Aquí tenemos esto. A ver si Edu te gusta, Mariana, acá la paella. Ah, sí, sí, claro, sí. Mucho. Yo creo que es lo que más me gusta. La clásica paella de aquí, de este lugar donde estamos. Sí. ¿Cuánto nos puede salir la paella, más o menos? Pero acá las porciones son a compartir. Si sabés compartir, comés en, qué sé yo, 3.800, 4.500 por persona. Bien. Son muy buenos números, chicos, porque acá los platos son muy abundantes. Exacto, son a compartir. Exacto. Y todos para compartir lo que me dicen. Bueno, después tenemos lo que es las frituras. Mirá. Las frituras en el momento, deciden. Las frituras. Esto, chicos, baja del barco y viene para acá, ¿eh? Directo. Mirá, mirá lo que tenemos acá, Edu. Un poco de una raba. Mirá, las rabas. ¿Cuánto está esa porción de rabas? Porque en alguna zona de la costa, en la playa, porción de rabas, 3.800 pesos. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Esa porción de rabas, ¿cuánto nos cuesta? La porción 3.000. Termina, compartimos. Y bueno, pero comemos 3.000 pesos para compartir. Con eso, ¿o no? 3, yo como solo. Todo eso te comés, no. Sí, con limón le pongo un poquito. Yo se las paso todas para ustedes. Sí, te compro otro, quedate tranquila. No, pero... Yo no comparto eso. Pero por 3.000 y pico lo comemos los dos, Eduardo. Nos tomamos una cerveza y eso estamos perfectos. El pan es una entrada, ¿no? No, hay que empezar a chicar las porciones, está muy bien. No te enojes, pero yo no la comparto. Pero te hacen mal, Eduardo. Sí, de a plato. Seguimos, seguimos. Calamares tenemos ahí a ver ese menú ahora. ¿Qué hora es? Ángel, contanos, ¿qué más tenemos por acá? Acá tenemos cazuela de marisco, después tenemos caracol a gordaleza, que es un plato que sale mucho. Y bueno, hay muchas porciones que salen a la minuta, como calamarete, como ralito, ustedes lo verán. Y acá tenemos lo frío, pasemos lo frío acá. ¿Me dicen los caracoles? Ahí están los caracoles. Ahí están los caracoles. Salsa de tomate, con cebollita, un poquito de vino. Agus, Agus, a ver, consultale ahí al señor. Decime, Edu. Tengo entendido que esos caracoles se exportan a Europa y se exportan vivos. O sea, van en un sistema, porque si no, no sirve. Es así, se siguen exportando caracoles de Argentina, de nuestro puerto hacia Europa, España se consume mucho. Le vamos a consultar a Ángel si los caracoles, bueno, acá ustedes tienen otro sistema, pero ¿se siguen exportando desde Mar del Plata los caracoles? No, la verdad que eso no sé. Nosotros tenemos gente que nos junta, nosotros tenemos proveedores que nos traen los caracoles. La verdad que los curan, todos hacen un proceso muy bueno, la verdad. Aparte, nosotros después hacemos otro proceso más y después pasan a la cocción. Está bien, está bien. Bueno, en la parte gastronómica ya. Tenemos también lo que son los platos fríos. Tenemos lo que son los platos fríos que ya está quedando poquito. Claro, porque ya es un horario que ya ha venido mucha gente, gracias a Dios. Está lleno arriba, abajo, afuera. Vamos elaborando al momento. Acá tenemos la elaboración. Ángel, ¿y cómo está viniendo la temporada? Hoy se está trabajando mucho, pero ¿cómo están viniendo estos días? La verdad que la temporada vino muy, muy... Hasta ahora, la verdad que no nos podemos quejar. Bastante buena. Bien. ¿Han tenido que reforzar personal para esta temporada? Siempre reforzamos personal, siempre tenemos extra. Reforzando y continuamente. El día a día es. Pero la verdad que bastante gente. Hoy un día de playa y hay bastante gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo, te está escuchando. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tengo el gusto de hablar? Buenas tardes. Eduardo Serenelini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dices? Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Un placer. Igualmente. Dígame. Dicen que está rotando mucho el turismo allí. O sea, que de 4 días, 5 días, no que se quede una semana o 15. ¿Ustedes lo notan eso? Sí, 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 eso lo notamos. Que el fin de semana, el lunes, ya el domingo, ya la gente empieza a irse. Tenemos gente de 10 días, de 15 días. No es más por un mes. Pero se rota continuamente, siempre hay gente en Mar del Plata, la verdad que no nos podemos quejar, por lo menos nosotros. Está bien. Y cuál es el, perdón, Eduardo, cuál es el ticket que consume la gente aproximadamente? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto gasta para comer una persona? Sí. Y más o menos acá, si sabés comer, porque las porciones son todas a compartir. 3.800, 4.500 ahí. Está bien. Estamos en ese precio. Bien, bien, bien. Para saber cuánto, digamos, cuánto está gastando la gente, ¿no? Un buen precio. ¿Con bebida incluida es eso o solo el plato? Sí, sí, correcto, sí. ¿Con bebida incluida? Sí, sí, correcto, sí. Muy bien. Porque nosotros tenemos las porciones que son abundantes. Claro. Entonces comparten. Está bien. Compartís una de raba, compartís una de paella. Depende del paladar. Compartís. Depende del gordito que te toca. Después si querés comer. Después si querés comer marisco, gambas al ajillo, fideocomarisco, ya un poquitito más tarde para salir, pero más o menos. Bueno, te dejamos trabajar. En el cuadro que fue. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Un saludo. Buena temporada. Gracias. Bueno, muy bien. Hablabas de la ocupación, ¿no? Hay un 85% decía Agus. Agus, decías que hay un 85% de ocupación hotelera, ¿no? Y está con nosotros Julián Gurfinquil, que es director de turismo, que nos puede contar qué está pasando, digamos, con...